Yo creo que es muy grato estar empezando el año e iniciar noticias tan importantes como es el nuevo reglamento, el proyecto de Don Tomás de rehabilitar el domo aquí de Azteca. Sin lugar a dudas, el reglamento también es importante que se dé a conocer cuándo estará vigente, si ya está vigente, si contempla un nuevo aspecto médico que no asociada a lo que sucedió en Nevada el fin de semana pasado, donde hubo una masacre que no debería de ser, donde se contemplen nuevos reglamentos y también felicitarlo Don Ciro y felicitar a todos los comisionados por esas fuerzas tan grandes que hicieron para actualizar el reglamento de la Ciudad de México. ¿Qué planes hay entonces de aquí en adelante? El reglamento nuevo lo vamos a presentar ya, porque exactamente hasta hoy en la mañana estuvimos afinando puntos para que sea un reglamento actualizado, porque el que existe ya está pasado, tiene más de 70 años. Muchos de nosotros ya habíamos nacido. Necesitamos un reglamento acorde a las necesidades que hay hoy en día. Ya lo tenemos listo, ya tenemos ahorita que presentarlo, pero no quisimos hacerlo así a la ventón, más que lo hicimos con criterios jurídicos y apoyado por los licenciados que tenemos en la comisión. Y ya vamos adelante, estamos en esto, todo está en proyecto, pero todo va a aterrizar, hay que tener confianza. Cuando cambia una administración hay muchas cosas nuevas y luego llega gente que, repito, que desde el boxeo conoce nada más lo que ve de Las Vegas y cree que es aquí igual. No es lo mismo, aquí se hace con sacrificio. Ustedes, los muchachos que se entrenan y a veces no tienen ni para pagar el gimnasio. Hay muchas cosas que le hemos hecho presente a las autoridades. Estamos tratando de que esto aterrize en forma positiva para todos. Y para comer. Eso, bueno, eso ya. Muchas gracias. Yo nada más tengo un comentario. Yo los invito a los puestos maldones y pueden venir para tener una reunión. Únase más siempre. Eso lo plantea. Es fácil hacer críticas, pero no constructivas. Yo podría, en base a lo nuevo que se planteó de las ambulancias que ya nos va a dar el servicio, sería bueno hacer la unión de los managers, los entrenadores, presentar a lo mejor algún comunicado por escrito para que, por medio de ese apoyado, puedan ir a la reunión y lleguen con un antecedente. Mira, aquí está la unión de tal, tal y tal, promotores tal y tal y tal. Aquí estamos unidos porque hacemos el boxeo con estos recursos y dependemos de este apoyo que nos estaban brindando para que lo tengan presente. Pero si no se hace algo así... O sea, la Secretaría de Salud. No, sería un poco más difícil. Sería bueno que se organizaran y las promotoras también chicas presentaran esto, ¿no? Y estuvieran soportado también. Hácelo por escrito. Por escrito. Para que llevara como un anexo, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes. Es una recomendación. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias.